¿Kick-up? Sí, realmente sí. Bien, vamos a rapear un rato todavía. Si quieres yo rapeo. Dos palabras, utilizo la palabra botella y la palabra minifalda. Ah, como vengo, sinceramente yo vengo ya a destacar porque sobre el sample me da yo soy un personaje porque esta botella yo la vengo a enviar a Cadena Murcia. Me ha dicho una palabra... Minifalda, minifalda. Me ha dicho minifalda porque te resalta, porque te ya entra a la banca porque yo partee por la falta. A ver, dos palabras. Cámara y luz. Cámara y luz. Mira, chaval, esta cámara que hay aquí es la luz que te guía a ti. La ha hecho en una frase solo. O sea, estamos ante un privilegiado. ¿El propósito de tu vida es esto? Yo soy Rafa Mora. Eres un Rafa Mora de la vida. ¿Tiene algún... Escúchame, escúchame. ¿Algún mensaje para Rafa Mora? Soy tu clon. La pregunta es, macho, ¿cuántas horas trabajas tú al día aquí, eh? Pues, a ver, solemos entrar a las 11, pero hasta las 7 de la mañana no cierra, tú eres. Oye, lo de que sigas siendo el hermano menor de Sergio Ramos, ¿cómo lo llevas? Lo llevo ahí, ahí, porque en la cartera no nos parecemos, ¿sabes? ¿No? Pero escucha, si os pareceis en los besatos que te dan, eh, que llevas toda la cara llena de besos. Bueno, eso porque hay que ser simpático. ¡Bailando a los buros!